Vamos a checar este dato, una primicia, dentro de qué es la juventud en Estados Unidos está haciendo ya algo de talento, un talento que esperamos que lo acepte público El tema nos dice así, Cumbia y Remende Remende en el barrio La Cumbia y Remende en el barrio Una primicia De reporte ilegal Del rebelde barrio, barrio bravo de donde provecho Del rebelde barrio, barrio bravo de donde yo provecho Del rebelde barrio, barrio bravo de donde provecho Del rebelde barrio, barrio bravo de donde yo provecho Aquí entro yo de Ebre, reporte ilegal Mi barrio representa un protesto Donde quiera que ando, también lo propuesto Lo canto, mi puesto levanto con reconocimiento Desde nacimiento, donde quiera que me paro Con respeto, mexica en alto Las rimas y temas que confuesto Al respeto, de lo que yo vivo Lo miento, lo que hago creo y ofrezco Lo más fresco, natural Enciérrate, si no lo quieres Aléjate porque tú mismo te lo pierdes Desde que Del rebelde barrio, barrio bravo de donde provecho Del rebelde barrio, barrio bravo de donde yo provecho Del rebelde barrio, barrio bravo de donde provecho Del rebelde barrio, barrio bravo de donde yo provecho Así yo vengo, reportando rap al hemisferio Muchos ven esto como un misterio Porque las calles mantienen su código en silencio Y la esencia sigue corriendo a sangre brava Que permanece activa, siempre alerta En estas calles insana, salvaje, agravio Por pandillas que buscan su respeto Golpes tiros y grandes líos Territorios enfermos del barrio Sucio, de donde se reportan Estas ideas, como en los viejos tiempos Respecto a redes, con este rap No creemos, y la experiencia la ponemos Ya que en estos tiempos El vicio manipula, cuadros Bloques zonas, rebeldes barrios Una malicia entera, venga Pueden ustedes contarlos, pueden ustedes Pararlos, como citadines Explico este rap directo de las calles El rebeldes Barrios Barrios bravos, de donde yo vengo Del rebelde barrios Barrios bravos, de donde yo vengo Del rebelde barrio, barrio bravo, ¿de dónde yo no vengo? Aquí en el barrio truenan las bocinas, y toman cebada y se les da vitamina Aquí en el barrio es parte de la rutina, que las noches amanezcan entre bases y una tina Revienta el pajo, siempre relaja, fin de semana todos olviden trabajo Y la vecina hoy no va a decir de nada, que con el sonidero la tenemos encantada O sea, el fútbol, desde el río año, va de San Anto, hasta San Pancho Con el reporte, colaborando, con el sonido, amenizando Del rebelde barrio, al barrio bravo De donde yo vengo Del rebelde barrio Barrio bravo De donde yo vengo Del rebelde Barrio Barrio bravo De donde yo vengo De rebelde barrio, barrio bravo, de dole y otro vengo Esta es la presencia, la monrojo villa, sonido, la changa